Alábalo con gozo Gracias Señor Gracias Padre Por ayudarme Gloria a Dios Levanto mis manos Agradecerte Muy bueno y ha sido conmigo Bendito que soy Gracias Dale gracias a mis hermanos Dale gracias a tu semana Gracias Jesús Por Ayudarme Por Bendecirme Gracias Gracias Bendecirme Bendecirme Agrupación Los herederos de Cristo Sigamos adelante En la obra De nuestro Señor Levanto Mis manos Para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús Ahora gracias Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Aleluya Jesús Hermano, hermana Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Gloria a Dios Gloria a Dios